lunes primero de junio, queridos amigos, Cristo Videntes, un fuerte abrazo en Cristo Jesús, a todas aquellas personas que están viendo el mundo con los ojos de Jesús en Colombia, pero también en otros países. Hoy damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, estamos muy agradecidos. A Dios le presentamos también este nuevo mes, le presentamos a todas las familias de nuestros amigos Cristo Videntes. Y como canal de la Iglesia Católica en Colombia estamos felices porque en el mes de mayo se recibieron 102 llamadas de amigos Cristo Videntes que llamaron precisamente a peticiones de oración, a compartirnos también, a darnos testimonio de lo que Dios está haciendo a través de este canal, pero también a través de redes sociales, muchos seguidores, muchas personas también que están recibiendo el evangelio de Jesucristo a través de todo el contenido que el canal de la Iglesia Católica a diario comparte. Así que a ustedes, queridos amigos Cristo Videntes, gracias, porque todo esto es posible por sus oraciones, pero también por ese apoyo económico que ustedes están entregando mensualmente. Estamos para evangelizar las 24 horas del día y necesitamos llegar a más rincones de Colombia y del mundo entero con el evangelio de Jesucristo. Por eso es tan importante que ustedes se mantengan fieles y sobre todo que nos mantenga también allí en sus oraciones. Bienvenidos todos, bienvenidos todos, porque queremos compartir también estas buenas noticias de la Iglesia Católica en Colombia y el mundo entero, así que escuchemos muy atentos nuestros titulares. Reapertura de los templos, solicitud de los obispos de Colombia al gobierno nacional. Conozca los detalles del conversatorio, reapertura de los templos. En minutos, obispos y arzobispos de Colombia opinan sobre abrir nuevamente los templos para las celebraciones litúrgicas. Y al cierre, Cristovisión honra la labor de los médicos en tiempos de pandemia. El día de ayer, el canal de la Iglesia Católica en Colombia llegó hasta los hogares de nuestros amigos cristovidentes, un conversatorio muy interesante, reapertura de los templos. Este conversatorio fue conducido por el padre Ramón Zambrano, director de este canal, con invitados especiales, con invitados estuvieron el Monseñor Oscar Vélez, obispo de Valledupar, y también Monseñor Orlando Roa, obispo de El Espinal. Reapertura de templos. Obispos de Colombia hacen un llamado al gobierno nacional para que se estudie la posibilidad de la reapertura de los templos. El canal Cristovisión realiza un conversatorio este fin de semana con el arzobispo electo de Ibagué, Monseñor Orlando Roa, y el obispo de Valledupar, Monseñor Oscar Vélez, quienes aseguraron que la iglesia está preparada para cumplir con los protocolos de bioseguridad para recibir a los fieles. No es una simple reunión social, como ha querido ser presentada por el gobierno, al estilo de un paseo o de una fiesta que fomenta aglomeraciones, no. La reunión eclesial es jerárquica, organizada y propicia verdaderamente que se puedan cumplir todos los protocolos. No podemos pensar que la fe es un virus, la fe es una virtud, una virtud que alimenta nuestra vida espiritual, que nos ayuda a crecer en nuestro camino de santidad. Y la celebración eucarística, la celebración de los sacramentos, son uno de los elementos fundamentales que ayudan a fortalecer la vida de fe. Los prelados afirmaron que en estos momentos se siente que hay discriminación hacia la iglesia, teniendo en cuenta que desde el mes de abril, la conferencia episcopal compartió los protocolos con el gobierno y no hubo respuesta alguna hasta la semana pasada. Porque no puede haber discriminación y la iglesia en este momento se siente discriminada. Realmente se ha dado apertura a muchos sectores sociales, se ha dado la posibilidad de elaborar protocolos, se les ha respetado, pero parece que la iglesia estuviera en segundo lugar, que los creyentes fuéramos ciudadanos de segunda clase para el señor presidente de la república. Y eso no puede ser así. ¿Dónde hay más posibilidades de que una persona resulte contagiada de coronavirus? En un medio de transporte público masivo que en un templo parroquial. Es que acaso se contagia más fácil en un templo parroquial una persona. O en un supermercado, en un centro comercial, en donde hay tanta aglomeración de personas, una persona se contagia más fácil en una iglesia que en un centro de esos, pues, creo que hay que analizar un poco más la cosa desde el punto de vista práctico. Y en aras de la igualdad también, pues, nosotros estamos pidiendo que nos dejen abrir los templos para la celebración de los sacramentos. En el entendido que conservamos todos los protocolos, que no queremos saltar las normas, que no queremos entrar nosotros en una actitud de rebeldía civil, de ninguna manera. Asimismo, resaltaron que la constitución garantiza la libertad de culto. Porque está garantizado por la constitución nacional. Lo nuestro no es que un gobernante quiera o no quiera. La constitución nacional garantiza la libertad de culto y la profesión pública de la fe. Por otro lado, los obispos de Valledupar y el arzobispo electo de Ibagué hablaron de cómo se tienen pensados los protocolos de bioseguridad. Hay que multiplicar las celebraciones eucarísticas. Y hay una circunstancia también muy práctica, que ya la están pensando algunos sacerdotes, y es de pronto celebrar la misa en algunos momentos para facilitar la participación de más feligreses en campo abierto, conservando las distancias y manteniendo los protocolos con el tapabocas, con la facilidad de que la gente tenga acceso a lavarse las manos. Pero eso puede facilitar también la participación de muchas personas, sobre todo en la celebración eucarística, que es lo que más, el deseo más ferviente que todos nuestros feligreses tienen en este momento de poder volver otra vez a la eucaristía. Por último, los prelados aseguraron que la comunidad siempre ha acompañado a los sacerdotes y a las parroquias, y al momento de realizar las aperturas, se apoyarán entre ellos para salir adelante y abrir todas las puertas de los templos en Colombia. Paola Vaquero Jiménez, Cristovisión Noticias. Es la voz de la iglesia, queridos amigos cristovidentes, frente a esto que está aconteciendo en la iglesia, porque en este momento también todos como feligreses queremos regresar a nuestros templos, y se esperaba pues también una respuesta de parte del gobierno con el decreto que se emitió la semana pasada. Pero bueno, para seguir ampliando esta noticia, en este momento tenemos comunicación con Monseñor Elkin Álvarez, secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia. Monseñor, buenas tardes, y bienvenido a Cristovisión Noticias. Buenas tardes a todos, mucho entusiasmo y alegría de saludar a todos los cristovidentes. Gracias, Monseñor, por estar aquí para compartir con todos nuestros amigos cristovidentes, y sobre todo para dar respuesta a algo que nos inquieta a nosotros, porque a partir precisamente del decreto que se emitió la semana pasada, que emitió el gobierno nacional, pero también de ustedes, como desde la conferencia episcopal, también dieron a conocer la respuesta a todas las inquietudes que tenemos nosotros como feligreses frente a la apertura de los templos. Hoy, primero de junio, hay respuesta de parte del gobierno que viene para la iglesia católica también, porque ya se siente cierta ansiedad también en todos los feligreses, porque queremos regresar a los templos para recibir la Sagrada Eucaristía. Bueno, esta semana, como ya es conocido, a través de los medios, se están poniendo por obra algunas de las determinaciones de una reunión que sostuvimos con representantes del gobierno para poder dar los pasos que paulatinamente conduzcan a la reapertura de los templos. Concretamente, ya en la mañana de hoy se han entregado los protocolos con las revisiones hechas a la primera propuesta, las va a hacer el Ministerio de Salud, y ya se han puesto en marcha algunas acciones para comenzar lo más pronto posible una prueba piloto en un municipio que no tenga en este momento presencia de contagiados, de tal manera que podamos avanzar con la esperanza de que avancemos ágilmente para poder tener los templos nuevamente abiertos y la participación de los fieles en las celebraciones litúrgicas. Claro, Monseñor, ¿cuál sería entonces el mensaje también para los feligreses en las diferentes diócesis y arquidiócesis? Porque se está generando también como ese afán, obviamente nosotros queremos, pero hay algo que nos da a nosotros el Espíritu Santo y es la paciencia. En este momento se puede decir que la Iglesia ya desde la conferencia episcopal está trabajando con el gobierno y que se espera una pronta apertura de los templos. Sí, el pronto tiene, digamos, también la connotación de que es necesario dar estos pasos. Comprendemos los anhelos de los fieles católicos, queremos avanzar ágiles en estas perspectivas. Y bueno, de parte de la conferencia episcopal se ha hecho bastante para responder inmediatamente a los últimos requerimientos del gobierno a este respecto, de modo que él también tenga los elementos para poder tomar las decisiones pronto. Yo quiero invitar a todas las comunidades católicas a seguir siempre los conductos que están previstos en este momento. Sé que ha habido, digamos, como algunas manifestaciones de la necesidad de tener los templos abiertos, de la, digamos, también de que es necesario evaluar los protocolos y tener las garantías de que evidentemente se puede llevar la celebración sin, con todas las, o mejor dicho, con todas las normas de bioseguridad. Así que estamos trabajando en eso. Ojalá se produzca pronto, se produzca pronto. Y pido de todos, en primer lugar, oración, que así lo hicimos en el comunicado de la semana pasada, paciencia para que se puedan definir y manifestemos unidad de criterios en esto, y coordinación con las autoridades a nivel local para que se puedan establecer las formas específicas. Muy bien, Monseñor, gracias, gracias por su tiempo y gracias por compartir con nuestros amigos cristobidentes. Muchas gracias a todos. Dios lo bendiga, Monseñor. Así es, queridos amigos cristobidentes, seguimos entonces nosotros esperando y respuesta también, pues, de parte del gobierno para saber cuándo será la reapertura de los templos, pues, en todo el territorio nacional. Conozcamos también a esta hora, precisamente, ese comunicado que emitió la conferencia episcopal la semana pasada, dando respuesta a los peligreses que están inquietos y se preguntan cuánto será la apertura de los templos. Comunicado de los obispos de la Iglesia Católica. Primero, los obispos de la Iglesia Católica en Colombia, frente a diversos requerimientos que se han presentado sobre la necesidad de reabrir los templos para las celebraciones litúrgicas con participación física de los fieles, se permiten comunicar a los sacerdotes, religiosos y fieles laicos. Segundo, ante la perspectiva de reactivación de diversos sectores de la vida nacional, en una nueva fase dentro del aislamiento para contrarrestar la pandemia, la conferencia episcopal ha venido solicitando formalmente al gobierno nacional, desde el pasado 20 de abril, la posibilidad de permitir la reapertura de los templos de manera gradual y con la debida implementación de los protocolos de bioseguridad, de los cuales ya se ha acreditado una propuesta para su revisión. Tercero, esta solicitud ha sido hecha a partir de las siguientes consideraciones. A. La libertad de cultos, la profesión pública y la difusión individual o colectiva de la fe son derechos fundamentales de la persona que están consagrados en nuestra constitución. Artículo 19. B. El culto es una expresión de la fe y de la relación personal y comunitaria con Dios y no puede considerarse simplemente como una actividad social. 4. C. La iglesia lleva a cabo su tarea evangelizadora y de promoción social a través de las parroquias y de otras instituciones, colegios, escuelas, hospitales, hogares de niños y ancianos, casas para migrantes, bancos de alimentos, comedores comunitarios, entre muchas otras, las cuales además permiten un alto número de empleos formales. En las actuales circunstancias, estas obras se han visto seriamente afectadas. D. La iglesia católica, como lo ha hecho siempre, quiere actuar en unidad y en cooperación fraterna, estableciendo criterios generales que pueden ser seguidos por las diversas jurisdicciones aplicados a las circunstancias propias de cada lugar. En días pasados, el gobierno designó una comisión para acompañar el proceso de estudio de la solicitud y de revisión de los protocolos propuestos, la cual, ayer 26 de mayo, entró en contacto con la presidencia de la SEC. Finalmente, los invitamos durante este tiempo de espera a prepararse espiritual y pastoralmente para lograr que la reapertura de los templos se convierta en una oportunidad para una renovación profunda de la vida litúrgica, de la experiencia comunitaria y del compromiso apostólico de todos los que seguimos a Cristo en la iglesia católica. Mientras se da la apertura de los templos, queridos amigos, Cristo Vidente, nosotros también nos preparamos espiritualmente, como lo dice este comunicado admitido por los obispos colombianos. Conseñor Omar de Jesús Mejía, arzobispo de Florencia. Él reconoce el trabajo de la iglesia católica en este tiempo de pandemia y también envía un mensaje al gobierno nacional. Saludo cordial y fraterno. Como iglesia católica, siempre hemos manifestado un espíritu de comunión y de unidad. Las diferentes jurisdicciones eclesiásticas, hemos hecho equipo de trabajo con los gobernadores, con los señores alcaldes y con los líderes para atender la situación de esta crisis que estamos viviendo. También como iglesia católica, hemos sido diligentes en cerrar nuestros templos, pero sobre todo hemos sido diligentes y queremos seguir haciéndolo en el ejercicio de nuestra evangelización. Si bien los templos han estado cerrados, nuestra iglesia sigue totalmente abierta para servir. Por eso también aprovechamos este espacio para hacer un llamado al señor presidente y al gobierno central para que sigamos madurando la urgente necesidad de también abrir nuestros templos como un lugar de encuentro con el señor. Tenga la plena seguridad, señor presidente y señores del gobierno, que como iglesia cumpliremos estrictamente los protocolos necesarios para cuidarnos y para cuidar la salud de nuestros feligreses y de las personas que vienen a nuestros templos para orar y para celebrar la liturgia. La iglesia seguirá siempre dispuesta a servir y a hacer el bien con el poder y con la gracia del Espíritu de Dios. Que Dios les bendiga y para todos una feliz semana. Monseñor Fidel León de la diócesis de Sansón, él también se pronuncia acerca del decreto que emitió la semana pasada el gobierno nacional, en el decreto 749. Monseñor también dice que esta lista, la diócesis, es precisamente para la apertura de los templos. La iglesia, habla en nombre de la iglesia católica, pero también podría ser a nombre de las iglesias, han quedado relegadas en un último grupo de sectores que no tienen perspectiva próxima de reapertura por las actividades que desarrollan. Entre los que están el transporte intermunicipal y aéreo, restaurantes, gimnasios, piscinas, bares, discotecas, billares y deportes de grupo o deportes de contacto. El señor presidente no se ha dignado tener ninguna mención sobre las iglesias. Y el gobierno ha permanecido al respecto en un mutismo prolongado que honestamente se ha vuelto sospechoso. El sentimiento mío y porque siento de muchos es de ser minimizados, ignorados y, por decirlo coloquialmente, por debajeados. Sabemos que el impacto sobre la salud y la economía de esta crisis es catastrófico. Pero la vida es integral y en estas situaciones que son duras, la vida espiritual juega un papel fundamental en la salud integral de las personas porque fortalece, consuela y abre a la esperanza. Creo que los lugares de culto también pueden ir siendo reabiertos, como ya lo hacen otros espacios que concentran un mayor número de personas, centros comerciales, supermercados, bancos, teniendo sumamente claro que debe hacerse con la adecuada implementación de los protocolos que se presenten para la revisión y la aprobación. Y llamando insistentemente a la disciplina personal y comunitaria y al autocuidado. Agradecemos a Monseñor Fidel León por este mensaje también que él nos envía, que comunica también y lo acompañamos, porque hay un sentimiento realmente de tristeza. Queremos que el gobierno nacional en este momento escuche a la Iglesia Católica. Y a esta hora tenemos comunicación con el padre Víctor Hugo Claros, el esparroco de Nuestra Señora de Egipto. Padre, buenas tardes y bienvenido a Cristovisión Noticias. Doris, buenas tardes y buenas tardes para todos los custodientes. Padre, cuéntenos, ¿en dónde está ubicada su parroquia? Perdón, no te escuché bien. ¿En dónde está ubicada? ¿En qué parte de Bogotá exactamente está ubicada su parroquia? Sí, la parroquia Nuestra Señora de Egipto está ubicada en el centro histórico de la Candelaria, al oriente, en los cerros. Muy bien, padre. En este momento, ¿cuál es su opinión? En este momento, ¿su comunidad parroquial está preparada para la apertura del templo? Bueno, realmente, los que tenemos, tenemos que prepararlos todos. Evidentemente, la comunidad, pero también el templo con la infraestructura, con todos los requerimientos de bioseguridad que nos exige el Ministerio de Salud. Bueno, nosotros estamos preparados, claro que sí, para abrir. Yo veo un inconveniente si es en el aforo que nos exigen. 50 personas máximo, me parece que la gente no va a entender esa situación cuando se escuchen las campanas, por ejemplo, y estemos llamando a la Eucaristía. Claro, claro. Padre, en este momento, ¿la parroquia tiene una capacidad para cuántas personas? La capacidad para las personas sentadas son de aproximadamente 500. Imagínese usted, en la misa que normalmente celebramos a las 7 de la mañana y luego a mediodía, el aforo es casi completo. Claro, muy bien, padre. Bueno, esta es la preocupación que en este momento tiene el padre Víctor y que tal vez tienen también muchos párrocos, pero aquí es donde viene también la colaboración de los feligreses, porque esta es una reapertura que se va a hacer cuando ya el gobierno nacional lo diga, pero esto será algo gradual, padre. Sí, sí, evidentemente tendríamos que pensar inclusive en ampliar horarios de Eucaristía y que la gente se vaya comprometiendo a que es solo lo que el gobierno permite, porque de lo contrario no cerrarían nuevamente los centros donde la gente no nos colaborara en ese sentido. Pero nosotros estamos totalmente dispuestos a ampliar los servicios eucarísticos, sobre todo el domingo, que es donde la gente más concurre. Claro que sí. Muy bien, padre, gracias por compartir con nuestros amigos cristovidentes. Dios lo bendiga. A ustedes muchas gracias. Dios lo bendiga, padre. Y a través de redes sociales también se planteó una pregunta para nuestros amigos cristovidentes, y si ustedes creen que este es el momento preciso para abrir los templos, esta es la respuesta de algunos de ellos. ¿Considera que es posible abrir nuevamente las iglesias católicas en Colombia? Facebook, arroba canal Cristo Visión TV. Sí, 78%. No, 22%. Twitter, arroba Cristo Visión. Sí, 55%. No, 45%. Instagram, arroba canal Cristo Visión. Sí, 73%. No, 27%. Ustedes también a través de redes sociales pueden participar de esta encuesta. Y la arquidiócesis de Manizales, también ellos expresan su deseo de, ya, de la apertura de los templos, porque se espera que los teligreses puedan estar en las parroquias nuevamente, no únicamente viviendo la Eucaristía, sino las diferentes actividades dentro de la parroquia. Queremos dar lectura a un comunicado de la Administración de Ocesana. La arquidiócesis de Manizales expresa su deseo para que en el mes de junio sea posible la apertura gradual de los templos, de la curia y los despachos parroquiales. Entendemos los permisos que nuestras autoridades dan a muchas áreas de la actividad humana, pero no entendemos por qué no es posible celebrar con precaución en los templos, abrir en la mañana los despachos parroquiales y la curia para un mejor servicio a los fieles. Que el Espíritu Santo ilumine a quienes tienen la responsabilidad de permitirnos vivir los derechos humanos, entre ellos la expresión religiosa, con los horarios, protocolos y cuidados que hemos propuesto desde hace semanas respetuosamente. Manizales, mayo 31 del 2020 Todos unidos en oración, así como lo dijo también don señor Elkin Álvarez y esperamos nosotros la respuesta del gobierno nacional. Mientras tanto, queridos amigos cristovidentes, nosotros también nos seguimos preparando y el canal Cristo Visión acompañando a todas las personas. Muchos ya tienen que salir a laburar, algunos lo están haciendo desde sus hogares, otras personas tienen que salir y el canal Cristo Visión los acompaña. El canal Cristo Visión ora por ustedes, el canal Cristo Visión también honra las diferentes profesiones y oficios de tantas personas que hoy tienen que sacar adelante sus hogares en medio de esta pandemia. Hoy el canal hace un reconocimiento a todo el personal médico y ellos también nos expresan cómo están viviendo esta pandemia. A esta hora los invito para que escuchemos nosotros al doctor Jaime Sánchez. Mi nombre es Jaime Sánchez Ordóñez, soy médico otorrinolaringólogo y voy a compartir con ustedes algunos punticos de reflexión en cuanto al aprendizaje en esta etapa tan dura de la pandemia. El primer punto que quiero comentar es el aprendizaje en cuanto al cuidado personal. Yo estoy seguro que una vez que pase la pandemia vamos a cambiar también muchas de nuestras costumbres. Le escuché a un colega infectólogo diciendo que él desde hace varios años tomó la decisión de no darle la mano a nadie y tiene razón. Yo creo que después de la pandemia ya tenemos que cambiar nuestros hábitos de contacto físico también la confianza que tenemos que tener al salir los médicos. Cuando salimos a nuestra casa, pues nos la jugamos. Es una es una ruleta y la única forma de hacerlo con seguridad es confiando en la de la protección del Señor, en la protección de Dios. También haces uno consciente la vulnerabilidad del ser humano. La verdad es que somos muy vulnerables, no somos tan fuertes como creemos y Dios nos hizo así porque no necesitábamos ser fuertes teniéndolo a él muy cercano. Él es el fuerte. También se aprende a valorar mucho más la familia por el compartir en familia. En estos tiempos se aprende a valorar mucho a la familia, valorar la presencia o los sacramentos presenciales. Nos los extrañamos mucho en esta época y por último reflexionar sobre la esperanza, porque con esto, con esta circunstancia tan dura, todo ha cambiado en el ámbito laboral, económico, social, que parece que las fuerzas se pierden, como que la esperanza se pierde, pero recordar que fe viendo y tocando no es fe. Esperanza sin esperar no es esperanza y amor a Dios sin hacer la voluntad del amor del amado. Gracias, doctor Jaime, también por este mensaje que usted nos envía el día de hoy y todos los días, queridos amigos cristovidentes, estaremos nosotros también como canal reconociendo la labor de tantas personas. Así que muy atentos también todos ustedes de nuestra programación y a esta hora se pueden comunicar porque ya viene la Sagrada Eucaristía y pueden dejar ustedes también sus peticiones de oración al 747-0710. Saludo a esta hora al padre Manuel Acevedo. Padre, buenas tardes y Dios lo bendiga. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Doris. A ti también Dios te bendiga y a toda tu familia allí en tu casita. Que el Señor te bendiga. Y como usted lo decía, también tenemos que tener en cuenta hoy especialmente a los médicos en el canal Cristovision.